Muy buenas tardes en el estudio, continuamos acá en Santa Tecla, específicamente en los alrededores del Parque Daniel Hernández y frente al mercado municipal. Hay una relativa calma acá en esta zona, luego de que se registraran algunos inconvenientes, algunas acciones de protesta, bloqueos para los accesos hacia Santa Tecla y viceversa. También los comerciantes han impedido que los agentes del CAM abrieran el mercado municipal. Ellos han asegurado que si sus demandas no son escuchadas, pues podrían realizar otro tipo de acciones más adelante. Pero por el momento, acá, donde nosotros nos encontramos, que ha sido el punto de concentración final de los comerciantes, se mantiene con una relativa calma. Por momentos pasan los agentes de la Policía Nacional Civil y en los alrededores hay miembros del CAM también presentes para evitar otros inconvenientes. Hay más detalles en la siguiente nota, veamos. Momentos de tensión se vivieron anoche y esta madrugada en el municipio de Santa Tecla. El cuerpo de agentes municipales procedió a desalojar 215 puestos de venta informal ubicados sobre la calle Siriajo López entre la tercera y primera avenida norte. No tuvimos ninguna notificación ni nada de que ellos nos dijeran que podíamos desocupar este lugar ni nada. Nadie nos ha dado a saber nada, no nos ha dicho nada, no ha tenido que dialogar con nadie, querido. En medio del descontento de los comerciantes, el cuerpo de agentes municipales afirmó que esta medida busca recuperar las calles tecleñas que los vendedores informales se habían tomado sin previa autorización. Recordemos que uno de los objetivos del señor alcalde Roberto Dawis no es las calles limpias, las calles ordenadas y en consecuencia calles seguras para mejor movilidad de los tecleños. Tras la jornada de desalojos, a las 5 de la mañana de este jueves un nutrido número de vendedores realizaron acciones de calle. Cerraron el paso en Autopista Los Chorros en ambos sentidos, algo que como puede verse en las imágenes generó un completo caos vehicular. Los automóviles permanecieron varados por varios minutos, incluso muchas personas optaron por bajarse de los buses y caminar para llegar temprano a sus lugares de destino. Fue pasada las 7 de la mañana cuando autoridades policiales informaron que se había habilitado el paso vehicular sobre la Autopista Los Chorros y los comerciantes informales marcharon hacia la alcaldía tecleña para hacerse escuchar. Roberto Cardoza para Tele2 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!